Organizá tu economía haciendo una planificación según tus objetivos financieros. ¿Qué son los objetivos financieros? Son las metas que querés alcanzar al momento de hacer la planificación financiera. Cada objetivo marcará tus decisiones con la plata pensando en un propósito a alcanzar. ¿Cuáles son los beneficios de trazar objetivos financieros? Tenés disciplina presupuestaria al saber cuánto necesitas ahorrar y separar para llegar a tus metas. Optimizás tus recursos con objetivos que estimulan la buena gestión financiera. Adquirís la motivación de saber para qué estás ahorrando todo este tiempo. Y contás con un punto de referencia que te ayuda a evaluar y corregir para lograr una mejora continua. Los objetivos financieros se pueden clasificar en función al plazo en el que deseas alcanzarlos. Si es de corto plazo, se espera lograr resultados en menos de dos años. Cuando es de mediano plazo, hablamos de un rango de dos a cinco años. Y si es de largo plazo, requiere más de cinco años. Para que tus objetivos financieros te permitan lograr tus metas, tienen que ser siempre claros, medibles y alcanzables. Tus objetivos financieros serán tu mapa de ruta para administrar tu plata. Tenés la info que necesitas al toque. Tenés Galicia.